Música Ay, 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 que la liga llegue a tu alma Oh no, los tiempos de afina ya son llegados Siento que la emoción me está metrando Nada más estamos comenzando, y más Se ha sido la fuerza a mí, todo recomiendo a ti Acuérdate para vivir,それでは serki Personalmente terributine y vendite para ti Fuerte para de sentir, el cliente lo queелейIR Urima gente, se quiere disfrutarla cantando Que a vida conquista tu amarte Ay, 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 que la liga llegue a tu alma Arregla llame La música conquista tu mente Paraieltarte excesivamente Ay, 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 ay Sede a Lziah, sede a tu alma Ay, 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 ay Sede a Lziah, sede a tu alma Ay, 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 ay La esperanza es que alías, que es mi alma, que es mi alma. La esperanza es que alías, que es mi alma, que es mi alma, que es mi alma, que es mi alma. Y erguemos a Iria Quintans, que es la Mare Mando. Ela va de oca en oca e fila porque le toca. Ahora continuamos con Antonio Barros, que es la Mare Mando. Noli, dos satélites, todo un campeón no tú te carró. Temos a Dani Lamas, da cubo, jogador, experto, dos lados, en todos los lados. Y temos también a Alba Navarro, dos satélites. Canto cantas cuarenta, queda moi contenta. Bueno, e tamén imos dar a vendida a todos os finalistas, pero especialmente agora vou me deter Casdo Trono, que non sei como están de nerviosos ou de seguras. Quén empeza falándome, Ruth, ti que tal, como estás? Eu seguro non levo nada. De verdad, penso que non levo ni os zapatos seguros, fíxate ti. Vamos aí, que atención protea de momento, que tampouco é mala. Alejandra, ti que xa desexperiencia de outros anos. Experiencia non sirve de nada, eh? De nada, de nada, de verdade. E que é unha emoción, uns nervios. Están nas nubes, como dicen outras veces, eh? Increíble. Bueno, pois chegou o momento de que ambas as dúas veñades ao centro do escenario, porque imos comenzar esta gran final, un tema interpretada por Ruth e por Alejandra. Escoitamos... Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Di que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Dejar de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Quiero enseñarse a mi boca. Tus lugares favoritos. Pabalito, favorito, baby. Déjame sobrepasarnos todo este peligro. Hasta provocar tus rindos. Y te olvides tu apellido. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando un poquito. Quiero enseñarse a mi boca. Tus lugares favoritos. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Dejan que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Dejar de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Vámonos! 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 ¿Puedes vivir? Muchas gracias Nos da mucha suerte que te es Y estar en esta tierra de veros que es Así que es la tierra de las meigas Estas dos consuros que ando ni en vez Se vi que es Santiago en alguna No es tanto o a Torre de Hérgulé Te pego a ser pisna peregrina Ya sabes muy bien, ok, ok Pime Galicia, era un sentimiento O sol por la estrella Era un privilegio No vuelve a pasar más Este hotel me llorverá Pime Galicia, era un sentimiento O sol por la estrella Era un privilegio Pime Galicia, era un sentimiento O sol por la estrella Era un privilegio Siente en llovero Baila en llovero Canta en llovero Y venga en llovero Que siéntete libre El reloj de cuerda suspendido El tenor Besos de tenura Que derroche de amor Cuanta locura Besos de tenura Que derroche de amor Cuanta locura Besos Gracias E vale a responsabilidade de ser o gañador desta terceira edición Bueno, estou meleando un poquinho para darle un poquinho máis de tempo ao xurado Que antes de que me dean o veredicto, quero que unha valoración Empezamos por Pili, que é así a máis sentida Eu, a verdad, calquera dos dous me lecía ganar Porque os dous fixeste son a final maravillosa Solo vai a ganar un A nos puxeste non lo moi, moi, pero que moi difícil Pero ainda así, non lo agoa os dous Gracias Muito obrigado Lito, das voces xa non hai máis que decir Xa non hai máis que decir De feito, pois, tovemos problemas porque Non, entre nós que non lo vamos ben Pero ao final, tovemos que seguir Fazer unha segunda xuntanza Porque na primeira Estaba empatado Tovemos que xuntamos Otra vez de liberar xa Mirar como vestían, como bailaban Como se peinaban É broma Pero, xa Dous, dúas máquinas de escenario E vos felicito Bueno, que ao final a diferencia está en un pelo dormeoso Xa que fijaos, vale Bueno, está todo dito No, no, vamos a dar oportunidade Aquiles, ainda que non se haga xa Xa que teñan a oportunidade de aparecer Pero, de terreno moinho Os dous non poden ganar, non? Non, pero as normas do programa están ben claras Os dous non poden ganar Unha noite de Hot Hotels para todos, que? Non hai, non hai Hot Hotels para todos Xa que é Hot Hotels Xa que é Hot Hotels Xa que estou con má, xa 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 Lucría Eu creo que podíamos a calquera E podí, o xa Calquera dos que concursou Nesta edición, nas anteriores Podería estar aí, o xa Que é o que dí Xa, o de cantar xa Menos nós Menos nós Pese a calcara Pago extensivo esa declaración Para outra moita xente Que non estivo Nesta edición E que poderá estar ou noutra Xa sabemos Por que non está mengado O citarlo e tal Por que non coñemos todos Pero, en algún momento Estarán Si, eu que quero recalcar O final Fazer un balanço un pouco De toda esta tempada Que foi algo maravilloso Nos, o xurado Disfrutamos moito Pasámolo momentos Momentos complicados Pero que nos deixases disfrutar Moitísimo Hay moito amor neste programa Hay moito amor a esta profesión Así que este é o mellor que temos Queremos máis ligas Queremos máis cantantes Extraordinarios E que parabéns a todos De verdad, aplauso grande Pois, agora sí Agora sí, Lucía Agora Agora sí Ten que ser Bueno, pois Quen convenceu A estas catro xeracións Se convirte No gañador ou gañadora De esta terceira edición Da liga dos cantantes Extraordinarios José Ótimo a la bala ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Esta no es que noción, estamos cagalí en piel! ¡Antonio! Ella fue el finalista, para pasado, le engañó. Ahora tocó a ti este papel O reconocimiento de todos Pero dinos algo Bueno, ¿cómo os voy a decir? Que esto realmente, dicen una vez Un pequeño reflexo, ¿no? De un sector que loita por trabajar Que loita por seguir dando O mejor de sí Entonces, bueno, a miña participación Quería dedicarle a parte de A toda miña familia, a miña mujer Bueno, a miña picaterra, como dicen un día Pues quería dedicarle a todos los compañeros de profesión Vale, a todos eles, a toda a verbena galega E, por supuesto, tirando un poquinho para casa Pues son unos compañeros de cubo Ainda que ven con ese tercer apellido Antonio Barros Cubo, pues para eles E para toda a verbena Porque somos muy grandes, ¿qué tal? Claro que sí E como este programa Sin emoción o de nada E voy a pedir a Dani Que venga conmigo Para no ser el que más sole ahora En el momento en que En que nos despedimos, Dani Ahí va Quería decir una cosa Quería decir una cosa Para mí muy importante O sea Que da igual Na formación que estés Non importa Na formación que estés Da igual Sea grande, pequena, mediana E igual Non importa O que importa é a tua calidad E a tua voz É o que transmites E aquí Desde aquí Desde este programa É o que se fai Transmitir a xente Venga amigos E hasta aquí chego Esta tercera Liga dos cantantes extraordinarios Un ano muy difícil Para esta profesión Na que todos Estivestes A mellor das alturas Gracias a vos De gracias a vos César Romero ¡Grande! Alígamos cantantes Cantantes Extraordinarios Alígamos cantantes Extraordinarios Os pais, os metos, os avós Todos teñen una canción Que os vai emocionarse Cantarnos y a vos A paixón Se ganan cada corazón Gran revolta Que distante ¡Vamos! Alígamos cantantes Cantantes Extraordinarios Alígamos cantantes ¡Vamos! Extraordinarios ¡Vamos! ¡Vamos! Alígamos cantantes 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 ¡Suscríbete al canal!